Entre todos los emails que recibí antes del seminario de México, me decían Jaliá Cala ya está en México y va al seminario. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muchos de ustedes lo pueden ver, pueden ver a Morna. Les cuento de todos los comentarios que hizo la gente que podía ver. Primero no querían, venían y me lo contaban a mí, pero después empezaron, se animaron al final y entonces ya subieron al escenario y empezaron a contar. Una de las cosas es que vinieron, me dijeron que estábamos bajo una carpa, como una carpa de circo, y que arriba estaba la estrella de Metatron. Y en el momento que me lo dijeron, dije, ya sé por qué no andaba el aire acondicionado, porque el aire acondicionado falló en el hotel y resulta de que lo que siempre y Jaliá Cala me decía, es que muchas entidades y mucha de esas energías que por ahí no queremos mucho, de alguna forma entra por los conductos del aire acondicionado. Entonces me hizo total sentido en ese momento. Pero bueno, que las luces que bajan, que los seres... Gracias. 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 Gracias.